Revista Realidad Profesional Reprodigital.com.ar Bueno, ya desde el secundario me interesaba la contabilidad tanto la financiera como la contabilidad de costos trabajaba con mi papá en una fábrica, en una fábrica Dell y este tipo de información es estratégica para la toma de decisiones y me interesaba profundizar un poco más y profesionalizarme en el área para trabajar junto con la empresa de mi papá y también con vistas a trabajar en otra institución Elegí estudiar Ciencias Económicas porque la profesión ya viene de la familia y la verdad es que amo las Ciencias Económicas me gustan todo, todos los rubros, todo, todo, me gusta en general hace años, ya hace 11 años que trabajo en lo mismo mientras que fui estudiando, así que bueno, ya con el título logré cerrar esa etapa De la facultad, bueno, muy buenos recuerdos porque cuando ingresé a la facultad el trato de los profesionales de la facultad y de los profesores nos dieron un muy buen trato, una muy buena recepción y considero que mis compañeros compartí muchas experiencias con mis compañeros de los primeros años de la facultad después, bueno, nos fuimos separando porque cada uno fue tomando distintos caminos y finalmente nos hemos encontrado nuevamente en el ámbito laboral con muchos de ellos pero bueno, fue una muy buena experiencia Estudié en la Universidad de Luján el paso en la universidad para mí fue hermoso, fueron 7 años amigos, profesores, tuvo sus altibajos como cualquier carrera las decepciones por no haber aprobado el esfuerzo de uno y después la recompensa que bueno, finalmente es el título Así que hoy ya tengo 28 y bueno, ya después de 4 años más todos los años que ya venía trabajando sin el título, pero bueno, venía trabajando en el rubro y bueno, nada, hoy ya es tiempo de independizarme estamos formando un estudio con unos compañeros que también nos recibimos juntos transcurrimos los 7 años de la carrera así que hoy estamos formando un estudio y bueno, por eso también quería ya dar el cierre con la matrícula que es lo que me falta para poder acceder a un montón de cosas que no puedo Áreas que actualmente estoy trabajando y que me gustaría seguir especializándome es en auditoría y control de gestión áreas que siempre me parecieron interesantes son la contabilidad de costos y las finanzas y un poco más, digamos, relacionada con nuestra carrera hermana que es la licenciatura en administración de empresas sí me interesaría especializarme y hacer un MBA porque, digamos, se relaciona mucho con el trabajo del contador también estamos todo el tiempo trabajando en la parte administrativa y brindando información para la toma de decisiones y esta información es estratégica y a veces es importante entender cómo se maneja del otro lado hoy me gusta todo hago desde suelos, la parte contable, la parte impositiva una parte de administración todo, hoy realmente hago todo me faltaría la parte de auditoría que es la que todavía no manejo demasiado pero hoy manejo todos los rubros me interesa formarme de forma independiente con algún proyecto personal que lo tengo y sin desvincularme de las grandes empresas donde tuve la posibilidad y tengo la posibilidad de seguir trabajando me gustaría tener un estudio grande y ser reconocida en la ciudad por mi trabajo reprodigital.com.ar revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social de la Provincia 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 de